Si eres fotogénica, me te invito a mi pasar el ay, 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 gata pan y dosa. Si eres fotogénica, me te invito a mi pasar el ay, 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 gata pan y dosa. Te invito a mi pasar el ay,усet, la smelola de la buena espera bajo la luna llena, en la orilla de la playa, sin ropa, sin toalla. Modelo duerme acá, papela te quiero y espero que lo que quiero se me de enero. No volver al callejeros, en jardín de ciudadero, ¿qué esperas? Dale más vampones ligeros, antes que cayamos a cero. Si tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te des. Mami dune que tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te des. Dime que tú quieres y yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te de Mami dime que tú quieres y yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te de En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día y tú solita, ¿quién lo diría? En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día y aquí solo, mira que ironía En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día y tú solita, ¿quién lo diría? Tengo mi cama vacía y así pasa noche y día, esperando que seas mía Si eres fotogénica, me invito a mi pasar el ay, 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 cada pan y gozar Si lo tuyo es modelar, me invito a mi pasar el ay, 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 cada pan y gozar Mil placeres voy a hacerte sentir, mil aventuras te haré yo vivir Tus fantasías me verás cumplir, si conmigo tu te atreves de mí Si tu quieres yo te doy lo que quieras pa' la noche entera que te de Mami dime que tu quieres yo te doy lo que quieras pa' la noche entera que te de Dime que tu quieres yo te doy lo que quieras pa' la noche entera que te de Mami dime que tu quieres yo te doy lo que quieras pa' la noche entera que te de En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día y tu solita quien lo diría En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día y aquí solo, mira que dos niñas En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día y tu solita quien lo diría Tengo mi cama vacía Y así pasa noche y día Esperando que seas mía Si eres fotogénica Te invito a mi pasarela Ya está pan y goza Si lo tuyo es gotela Te invito a mi pasarela Ya está pan y goza La Biscoteca 2 Pa' que te lo asile Charlatán El Dalmation A lo mexicano Dalmon Memo Nel Marioso Elliot Lo Dice